Iván le dice a Sebastián de que Gaviota tiene pensado irse para Londres y que desea que esta no vuelva nunca más. Sebastián queda helado al saber esta noticia y más al conocer de que esta se irá obviamente con Salinas. Ahí perderá toda la esperanza de poder tener algo con ella y de poder reconquistarla. Y más aún al saber que ella se enteró de que él estaba saliendo con Daniela y en la escena de celos que le hizo en el restaurante. Sebastián tratará de buscar a Gaviota para regar las cosas y para que no se vaya, pero ella lo dejará tirado. Ella se irá con Salinas y empezará una nueva vida. Por su parte las cosas a Sebastián se le complicarán, pues las cosas en la hizienda no irán nada bien porque por culpa del Miguel Tejeros los cultivos de café se llenaron de roya y estos entrarán a la quiebra y más que se le vienen los problemas encima de la hacienda, pues estas serán embargadas por los proveedores del papá de Lucía.